Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Aprovecho el Viernes Negro del 2018 para abrir una caja misteriosa de jóvenes con un valor mínimo garantizado de 50 rosquillas Vamos allá, atención a los personajes que puedo conseguir, muy interesantes Personaje más edificio, y hay un montón Vamos a ver si hay suerte, sobre todo porque son solo 40 rosquillas las que voy a gastar Allá vamos, 40 rosquillitas, ¡tachán! La pista de balón prisionero que voy a colocar en esta zona Y a ver, ¿quién es el personaje Eric? ¿Dónde te marco con el balón? ¿En la cara o en el estómago? Bienvenido Eric, para la colección incluso más niños Este personaje viene con misiones de presentación, ¡qué haremos más adelante! Oh, de momento, lo dejo aquí por hoy, espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando Los Simpsons Springfield, ¡tápetaos! ¡Hasta luego!